¿Tiene alguna información sobre lo que ha pasado a Tyler o dónde puede hacer que la policía venga? Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de una desaparición que sucedió en 2019 y que a día de hoy está sin resolver. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Este caso comienza en febrero de 2019 con Brittany y Tyler Davies. La pareja que residía en Wilmington, Ohio, se había conocido en 2013 en el restaurante de comida rápida donde ambos trabajaban, aunque tuvieron que pasar tres años para que comenzaran a salir. En 2017 dieron la bienvenida a Aaron, su primer hijo, en común y meses después contrajeron matrimonio. Todos cuentan que era un padre maravilloso, trabajador y muy buena persona. En el momento de los hechos, Tyler, de 29 años, era gerente en un Wendy's y ocasionalmente Brittany trabajaba como camarera. Aunque les costaba llegar a final de mes, en febrero de 2019 decidieron hacer un plan especial para celebrar el 23 cumpleaños de Brittany. La idea era dejar a su hijo de dos años con los padres de Tyler y pasar un fin de semana fuera. Así que el 23 de febrero hicieron las maletas y viajaron hasta Columbus, también en Ohio, y a una hora de su casa. Una vez allí, eligieron quedarse en el Hotel Hilton que había en las inmediaciones del Liston Town Center. Este gran centro comercial es en realidad una especie de ciudad. Tiene 270 comercios, 75 restaurantes y bares, varios complejos de condominios y casas adosadas. Este 23 de febrero se registraron en el hotel a las 5 de la tarde y a las 9 quedaron con Sean Hughes, uno de los mejores amigos de Tyler que además residía en la zona. Los tres estuvieron cenando en Easton y después recorrieron los bares y discotecas del centro comercial. El problema era que en este sitio todo cerraba a las 12 de la noche y ellos querían continuar de fiesta. Así que tomaron un Uber hasta The Dollhouse, un club donde permanecieron hasta las 3 de la mañana. A esa hora tomaron otro Uber e hicieron el viaje de 20 minutos de regreso al Hilton. Y aquí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse un tanto extrañas. Según contó Brittany tiempo después, Tyler se quedó dormido en el coche. Pero cuando llegaron al Hilton se despertó bastante agitado y confundido, diciendo que no estaban donde se suponía que debían estar. Brittany y Sean intentaron hablar con él, pero él insistió en que estaban en el lugar equivocado. Finalmente dijo que necesitaba dar un paseo para aclarar su mente, así que salió del Uber y comenzó a alejarse. Brittany no sabía qué hacer, pero como esa noche había bebido mucho, no tenía más remedio que ir al baño. Sean en ese momento le dijo que no se preocupara, que subiera a la habitación y que él mismo seguiría a Tyler para asegurarse de que estaba bien. 10 minutos después, Brittany bajó las escaleras y encontró a Sean entrando en el hotel. En ese momento el hombre le dijo que Tyler estaba dando un paseo y que volvería enseguida. Brittany llamó a su marido por teléfono, pero no le respondió. Sin embargo, a las 3 y 37 de la mañana le devolvió la llamada. Ahí fue cuando Tyler le dijo que estaba dando una vuelta a la manzana y que regresaría pronto. Mientras Brittany y Sean esperaban en la puerta del hotel, Tyler la volvió a llamar, pero esta vez a las 4 y 10. El hombre le dijo a su esposa que estaba en el bosque, pero que a lo lejos podía ver el hotel y que estaría allí en 5 minutos. Dos minutos después, el teléfono de Brittany volvió a sonar. Era Tyler. Cuando respondió y antes de que la llamada se cortara, escuchó durante unos segundos como un sonido de aire vacío. La mujer intentó llamarle varias veces, pero en este punto el teléfono de Tyler ya había dejado de funcionar. Obviamente ella se preocupó bastante, sin embargo Sean, el amigo, hizo algo incomprensible. Y es que a las 4 y media, como si no hubiera sucedido nada, se fue a su casa que estaba a 10 minutos. Según le dijo a Brittany, se iba porque era una zona segura y era imposible que le sucediera nada a su amigo. Brittany, presa del pánico, llamó a otros amigos porque no sabía qué hacer. Estos le recomendaron que esperara tranquila porque seguramente Tyler volvería pronto, pero no fue así. Tyler no apareció, por eso a las 8 de la mañana, Brittany, ya desesperada, llamó a un amigo suyo que vivía en el área de Columbus y los dos se fueron a buscar a su marido. En ese momento, Brittany pensó que como Tyler había bebido mucho, podría estar inconsciente en cualquier lugar, así que buscaron por toda la zona del Easton Town Center. Pero lamentablemente de Tyler no había ni rastro. Finalmente, a las 10 y media de la mañana del 24 de febrero, Brittany llamó a sus suegros para contarles que Tyler había desaparecido. Esto era algo que no quería hacer porque sabía que si su marido aparecía, se sentiría molesto por haberles asustado sin motivos. Pero en ese momento no vio otra opción. Además, ya había llamado a los hospitales y a la comisaría y no estaba en ningún sitio. Por eso, después de todo esto, Brittany denunció la desaparición a la policía. La policía llegó al Hilton a ESO de las 12 y media de la mañana y hay que decir que al principio no se lo tomaron muy en serio. Lo primero que le dijeron a Brittany era que su marido era adulto y que en cualquier momento podía aparecer. Por otro lado, pensaron que la pareja había discutido esa noche y que por eso el hombre se había ido. Tiempo después, el departamento de policía tuvo que admitir que el hecho de no haber empezado a buscar a Tyler de manera inmediata fue un grave error. Esa misma noche, Brittany regresó a Easton con algunos amigos. Allí buscaron por todas las zonas boscosas y en todos los sitios que se les iba ocurriendo. La joven además habló con el gerente del hotel y gracias a esto comenzaron a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. El gerente le contó que en ellas aparecía un hombre a las 4 y cuarto de la mañana que podría ser Tyler. Al parecer iba caminando de regreso al hotel. Esto era algo que tenía sentido para ella porque la última vez que habló con su marido eran las 4 y 10 y le dijo que estaría allí en 5 minutos. Sin embargo, cuando Brittany vio las imágenes llegó a la conclusión de que ese no era Tyler. Aunque eran de muy mala calidad, para ella era otra persona, quizás son el amigo. Y es que hay que recordar que ellos estuvieron esperando en ese sitio a que Tyler llegara. La policía comenzó la investigación el martes 26 de febrero. Lo primero que hicieron fue buscar en los bosques cercanos, también en pantanos y pozos. Además, llevaron perros que consiguieron detectar olor en uno de los estanques. Sin embargo, lo revisaron varias veces y no encontraron ni rastro del hombre. Por otro lado, los agentes consiguieron los registros del teléfono de Tyler y ahí encontraron algunas pistas interesantes. Lo primero que hicieron fue verificar las llamadas a Brittany y esto coincidía con lo que les había contado la mujer. Luego vieron que Tyler había pedido a Google Maps cómo regresar al hotel, lo que indicaba que el hombre no quería huir de allí. Gracias a este registro telefónico, también supieron que caminó por Stelter Road y que estuvo cerca del complejo de Abbott Labs, situado a más de un kilómetro y medio de su hotel. Han pasado ya más de dos años desde que Tyler Davis desapareció sin dejar ni rastro. Tanto su mujer como sus padres no pierden la esperanza y siguen buscando respuestas. Como siempre pasa en este tipo de casos, hay varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Tyler esa noche. La primera es que cuando Tyler se alejó del hotel, tuvo un accidente. Recordemos que era de noche, estaba en un sitio que no conocía y había bebido. Y a esto hay que sumarle que esa semana había trabajado 50 horas, así que estaba agotado. Pero esto no tiene mucho sentido porque hubiese aparecido su cuerpo. Incluso si se hubiese caído en algún lugar de difícil acceso, creen que lo hubiesen encontrado. Además, durante las búsquedas, tampoco hallaron su teléfono, billetera o un zapato. Algo para dar consistencia a esta hipótesis. La segunda teoría habla de juego sucio. Quizás se encontró con quien no debía o vio algo ilegal y se deshicieron de él. Y luego por último está la teoría del amigo, que es donde se centran todas las especulaciones de este caso. Para empezar, nunca participó en las diferentes búsquedas que organizó Brittany. Y aunque esto no le convierte en culpable, es importante mencionar que contrató a un abogado y se negó a hacer la prueba del polígrafo. Cosa que Brittany sí que hizo y pasó con éxito. Con la teoría de Sean surgen muchas preguntas. Por ejemplo, no se sabe si discutieron mientras Brittany estaba en la habitación. Luego, si supuestamente eran tan amigos, ¿por qué se fue a las cuatro y media a su casa y nunca ayudó a su mujer? A día de hoy la investigación continúa abierta. Y lo único que tienen claro las autoridades es que Tyler Davis no desapareció de manera premeditada. Gracias. 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 Gracias.